Mico lo de Sinchán Ya brother man Ya brother man Ya brother man Brother man Puerto bien Casa de frides de la aldea El cogollo Curando en la rama Ya no es el rollo De la vaca gorda Anda y ponte a rumiaste parto Parto Trae frao para sacar ¡Tas harto ya! Te ves como cocinas Llego a guadaña Barro las esquinas de telarañas De rap, siempre la misma fórmula y ya, nada nuevo bajo el sol, y esto que cocino, chorras auténticas De cabeza de ajo, pica culo, drama, flow, máximo, la pelea con los mismos que viven dentro, te jodas mi cielo Ya, pero, son el auténtico espectáculo, el mercado reventado, de mierda atrasada y mi retraso mental Con hoja libreta, humo negrito, a lo mismo, unos lo intentan solo y solo unos pocos, lo hacemos como Dios manda Si el asesino, silencioso camino, camina sin que te des cuenta, de media hora, la era del robot de cocina Elaboro perfecto, imagen, impacto en un momento y miro y pienso, castigando el dinero, filmando pa' contarme en eso, Dios Ya, y regalando pasta yo también, desde el cuarto, vuelan billetes, toma, cógelos, tengo los derechos Hechos son ponerche y darte el son que pone de verdad, el son of the bitch, la playa pa' mi, ring, ring El paquete, la rima en la puerta a tu casa, ábrelo y pum, pum, pum Cabeza de payaso, amuelle y risas, coño, vaya susto, el disgusto del que grabo un disco Con vente de fibrao, polvillo de un pollo degollao, siguen el rastro de esta sangre fresca y descuida El servicio no funciona y el cliente desgraciadamente traga lo que le echa a mi culo de sin chan Todavía no lo pescan, escana uva pasa, mierda pasa y pasao Si verás la vendimia del Menda, caldo gallina vieja al mejor Entre cacareo de pollo rapaos, marine court, a la orden instrucción Me paso el combat school, técnica temblor, machaca botones más rápido Y ya un día te lo enseño, monedas de cinco duros, oa dos dedos Mi brazo epiléptico, tensa y mandíbulas al suelo El asombro de lo nunca visto, circo y más difícil todavía Los más viejos los recuerdan, nunca termina, es la ilusión Y decía, no se vayan todavía, una y más La sonrisa un niño, no tiene precio Y llora por la estrella muerta y para todo lo demás Deja la huella en este conocido En esta basura que está tu fin de semana, otra vez te excusas pa' volar Si aterrizaste aquí, quédate en el hangar, escucha Crola rara que más alta de la charca Pásate y colabora por la causa Si te acercas esto, estoy aquí abajo Chancloy of City, chancla en mi diccionario Comenaje a mi amigo, que ahora fuma en el cielo Fielos, qué demonios, me traes Tú no lo hayas visto, vamos lo dicho Solo locos de remate No sepan ir de cuerdos ya bro, yo, yo, te lo pongo